nunca pensé encontrarme con esta maravilla por dios es una súper película me estuvo entretenida de principio a fin bolívar regresó para salvarnos bolívar fue algo mágico yo como que me quería meter en la película y de verdad que me sorprendí totalmente porque en serio no 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 pensé encontrarme con tanta maravilla bolívar totalmente restaurada bolívar totalmente aquí en el presente y yo decía hombre yo sí quisiera tener a bolívar aquí sentado al pie mío pero de verdad que me sentía acá en el siglo 21 con el protagonista con todos los personajes y de verdad que es una la fotografía la fotografía me impresionó bastante una película muy bien hecha para estos tiempos de verdad me gustó muchísimo bolívar no murió así bolívar no murió así yo no mato a bolívar así ni de ninguna otra manera bolívar no yo no 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 Gracias por ver el video.